Dale con sabor para que lavele las frutas del famoso Cris Y toda la banda esta noche El Chico Fantasma ¡Fantasma! Dale con sabor, señor Dale con sabor, señor Dale con sabor, señor Dale con sabor 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 Yo soy el Chico Fantasma 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 Dale mi súper secretario Esta noche en La Habana Sabrosa Dale pa' Don Beto Para Mari Nayeli Dale la banda de casa Felicidades Mi nombre es El Chico Y aquí es el chico Y aquí es el chico Y aquí es el chico El Chico Fantasma El Auténtico Chico Fantasma